Ahí está, hijo de puta Sáquenlo, sáquenlo esos ratas Rata, otro rata de mierda Sáquenlo, sáquenlo, a patadas, sáquenlo A mi madre le puede pasar algo, este delincuente es concha de tu madre Otro, levanta la cabeza, sin vergüenza Payaso Ahí, ahí, levanta tu cabeza, torrante Que lo violen El que sigue, anda, anda, salta maduro, baboso Jálale el pelo, anda, salta maduro, idiota Baboso, ahí si eres macho Machazo, te crees, no, hijo de puta En tu país, defiende, bótale a tu presidente Bota, bota el otro, bota el otro Ahí está, ahí está, qué linda, graciosa eres, graciosa Prostituyete, cojuda Graciosa eres Otro, chistoso Otro, así, así, míranos bien, míranos bien Míranos bien, para que veas lo que te va a pasar Maldito Ya, el que sigue Déjenos darle un golpe aunque sea Otro, chistoso Pelopintado, atorrante Baboso de mierda Ahí está el otro Cojo, bien hecho Pa' que te quieres tirar, pa' que te tiras por la pared, baboso Ojalá que yo te metiera un balazo ahorita, idiote mierda ¿Quieres llorar ya? Ya Gracias, gracias 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 Gracias.